4,3 kilómetros para la meta, solamente llevan 10 segundos de ventaja con el grupo perseguidor, estos dos hombres que quieren la victoria, a 77 kilómetros por hora, 78, van bajando en sus máquinas, increíble, que velocidad. El corredor del Cofidis, Ion Izaguirre, y a su espalda, el colombiano Sergio Andrés Higuita, corredor del Bora, Mar Soler es el que insiste, insiste en la persecución de ese grupo, que también quiere un pedazo, una torreja de la victoria. Van estos dos corredores concentrados, se van dando relevo, quieren la victoria de etapa en este gran premio de Miguel Indurain, etapa de 203,2 kilómetros, con llegada en estrela, tiene tres puertos de segunda categoría, y un puerto de primera categoría, ahí fue donde se sacaron las chispas, la ventaja, muchos atacaron para ver quién lograba despegarse de ese grupo, pero al final de cuentas fueron esos dos, los más fuertes, Sergio Andrés Higuita y Ion Izaguirre, un español y un colombiano. Ahí vemos cómo se acuesta Richard Carapaz, qué corredores van hacia la victoria, solamente ocho segundos, nada más, a 2,2 kilómetros para la meta, se paran pedales y un Izaguirre, le responde Sergio Andrés Higuita, van con todo, nueve segundos, se empina la cosa. Ahí van los dos corredores en busca de la miel de la victoria. En este gran premio de Miguel Indurain, se para a Ion Izaguirre, sigue atacando a Ion Izaguirre, atención, ahora persigue un corredor del Movistar, Ion Izaguirre quiere darle con todo, quiere dejar a Andrés Higuita, sí señores, está tratando de despegarlo, le da con todo, le da con todo lo que tiene, ya lo está despegando, lo está dejando, el Monster no puede, pero sigue ahí intentándolo, pero está perdiendo cada vez más terreno con el corredor del Cofidis, que va con toda la victoria. Ahora es un hombre del Varian Vitorius que persigue, sí señores, Ion Izaguirre está consiguiendo lo que quiere, despegarse del colombiano del Monster, Sergio Andrés Higuita, y lo ha logrado. Ahora es un corredor del Tread que toma la persecución del grupo que viene detrás, Ion Izaguirre ve cómo se aleja del Monster Higuita, y va en busca de la victoria, ¿será que la alcanzará? Falta 1,8 kilómetros para la meta, Ion Izaguirre le darán las piernas, bueno, ha demostrado que es el hombre, uno de los hombres más fuertes, porque él también lo intentó varias veces despegarse de ese grupo, y al fin lo acaba de lograr. Ahí viene el corredor del Tread en persecución, es el corredor más cercano a estos dos corredores de punta, 1,4 kilómetros para acabar, 17 segundos de ventaja, lleva el corredor Ion Izaguirre, que ya está en bajada, atención, está en bajada, en descenso, ahí vemos a la espalda, en persecución, Andrés Higuita, ahí está, tiene como aproximadamente, ¿qué cuánto? Unos 100 metros de diferencia, le va sacando Ion Izaguirre, 100 metros de diferencia al colombiano, Sergio Andrés Higuita, y ya entran al último kilómetro, 16 segundos, lleva Ion Izaguirre, que va en busca de la meta en este premio de Miguel Indurain, va para la victoria, porque el colombiano no se ve que se le acerque demasiado, mantiene la diferencia, el español, corredor español, que va a ganar en el premio Miguel Indurain, 2023, aquí viene el perseguidor más cercano a los dos de punta, últimos 400 metros, sortea, curva a la izquierda, curva a la derecha, ahí vemos atrás el colombiano, mira de reojo Ion Izaguirre, y ya sabe que va a ganar la etapa, lo sabe, él lo sabe, el monster le da con todo, tratando de no quedar tan botado, último 150 metros, ya empieza a celebrar el corredor español, se va a llevar la victoria en este premio Miguel Indurain, 2023, así es, va a entrar a la meta, ahí viene, celebra con todo y pasa, gana, y también cruza Sergio Andrés Higuita, y allá detrás viene el tercero, el corredor del tren, que se le despegó a los demás, ahí viene el tercero, Ion Izaguirre, ganador de este premio Miguel Indurain, y aquí tenemos, aquí los tenemos, Ion Izaguirre, campeón de este premio, con cinco horas, nueve minutos, y cinco segundos, y ahí detrás está un colombiano, Sergio Andrés Higuita, el monster, corredor del Bora, a dos segundos, imagínense, todo lo que alcanzó a recuperar el monster, después de haber quedado botado, en ese último repecho final, donde Ion Izaguirre, mejor dicho, atesó su caballito de acero, y se fue con todo a la victoria, tercer lugar para que, eh, Matías Jensen, del Trek Segafredo, a trece segundos, ese es el podio final, cuarto lugar, se metió Andreas Lorenz Kronz, a veinte segundos, quinto para Roger Adria, a veinte segundos, sexto para Alex Aramburu, a veintitrés segundos, vamos a ver quién llegó en el séptimo, Corbin Strong, a veinticinco, octavo para Wes Zesberg, a veinticinco, noveno para Félix Kahl, a treinta y dos segundos, y cerrando el top, ten, Cristian Scaroni, a treinta y dos segundos, así que aquí tenemos al ganador, ¿dónde está el ganador? Muéstrenlo, ahí está, Ion Izaguirre, el ganador de este premio, Miguel Indurain dos mil veintitrés. Ion Izaguirre, el ganador de este premio, el ganador de este premio, el ganador de este premio,